muy feliz 2024 en esta ocasión les traigo está este proyecto que lo llevé a cabo es un cuerpo de un de un ken solamente el torso le quiten las piernas le quité la cabeza porque va a llevar esta cabeza que tengo aquí a un lado específicamente es la perilla de una palanca de velocidades va a llevar este arito como un retén para que no se vaya hasta abajo esta es la cabeza que mencionó lo siento me estoy recuperando de una gripa que ya llevo casi 15 días pero ya estoy mejor es aquí como como más o menos va a quedar por dentro tiene un tubito plástico que es el que hace presión en la palanca de velocidades y lleva un tornillo que lo ajusta aquí ya en la palanca de velocidad desde el carro del vehículo quito la original está atornillada yo va a llevar rosca es ésta el cuerpo es donde va a quedar de esta manera previo a esto va a quedar este retén plástico para que haga un poco de presión aunque no baja no se va hasta abajo pero para prevenir ahí queda no baja más pero para prevenir voy a poner el aro plástico para que no vaya a bajar todavía más y vaya a hacer obstrucción a la hora de mover la palanca aunque ya lo cheque previamente antes y ya como queda ahorita no hace ninguna presión pero lo voy a poner como digo para prevenir aquí la cabeza o la perilla como va a quedar también se atornilla por medio del tubo plástico que tiene interno es más o menos suave no tan rígido tampoco tan suave y lleva un tornillo por un costado que se aprieta para que quede más estable más fija la cabeza aquí con esta llave se ajusta y queda también aquí este cuerpo queda con la opción de cambiarle la ropa en el futuro aquí ya operando o mostrando cómo se operaría la palanca de velocidades aquí ya quedó listo la palanca de velocidades se pueden mover los brazos ambos brazos se pueden mover hacia los lados hacia arriba tal y como se mueve el muñeco original la figura original que es un ken tiene los mismos a las mismas articulaciones aquí ya quedó instalado ya quedó fijo aquí estoy aprobando con la reversa obviamente que tiene la llave en posición para que pueda cambiar sino no cambia aquí solamente estoy tratando de enfocar que ya está en reversa para mostrar allá está en la posición r aquí lo cambio a la posición neutral y ahora lo voy a cambiar a velocidad si estorbaran las manos bueno los puedo mover ya mencioné anteriormente y ahí ya está en velocidad hacia enfrente y se puede bajar hasta la hasta la segunda velocidad y si no pues simplemente en la de que es para avanzar y automáticamente va haciendo los cambios a ella la regresé a su posición de estacionado y pues es todo este proyecto algo loco pero que me gusta bastante y que pues bueno ahora lo voy a tener en mi vehículo no es mi vehículo de trabajo es mi vehículo personal del diario y lo tengo aquí ya en su posición ahí mostré ya la parilla original y espero que sea de su agrado que les guste y a ver qué les parece si gustan comentar denmelo un pulgar arriba comenten y comparten el vídeo si es posible y nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta muy pronto